En las costas de Guerrero, al sur de México, se ha formado la tormenta tropical Marti que rápidamente podría convertirse en huracán. El Servicio Meteorológico Nacional ha establecido una zona de vigilancia que va desde el balneario de Acapulco en Guerrero hasta Lázaro Cárdenas en Michoacán. Se espera una evolución de huracán a categoría 1 en las próximas horas. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía. Podrían registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en sitios urbanos. Por ello, se exhorta a la población a extremar precauciones y mantenerse atenta a los llamados de protección civil, autoridades estatales y municipales. Para La Crónica, Víctor Hugo Flores.